¿Cuál es la mejor edad para aprender a cantar? Muy seguido surge la pregunta o la duda de cuál sería la mejor edad para cantar o si ya estamos muy grandes de edad para aprender a cantar o muy pequeños. Bueno, aquí te voy a platicar lo que realmente debes saber acerca de la mejor edad para aprender a cantar. La realidad es que no existe una edad como tal para cantar, no hay una mejor edad. En cualquier edad se puede aprender a cantar. Si hay alguna donde quizás la voz esté un poco mejor predispuesta por la cuestión de edad. Ahora, ya que entramos en el tema de la edad, pues bueno, te voy a decir de una vez cuál sería la edad más adecuada, pero no la única para aprender a cantar. Y la edad en la que la voz está en mejor momento es quizás alrededor de los 20 y quizás hasta los 30. Un poquito antes de los 20 quizás también. Déjame te explico. Si hablamos de pequeños hasta gente mayor de edad, te puedo decir que los pequeños, a mi punto de vista muy personal, la verdad es que pueden aprender a cantar de una forma más didáctica. He tenido alumnos muy pequeños y la situación está en que no tienen esa atención como para aguantar una clase que se les puede volver aburrida por estar practicando y practicando. Mi recomendación siempre ha sido que a los más pequeños, digamos a los menores de 12 años, de 11 o 12 años para abajo, lo mejor que podemos hacer es ponerlos a cantar. Siempre cuidando también de que no griten demasiado. Aunque pon atención, los pequeños gritan de forma correcta. Cuando están muy pequeños, digamos menores de 6, 5 años, la verdad es que sus gritos son muy naturales. Si te das cuenta, hay pequeños niños de 3, 4 años que gritan y nunca se cansan de gritar porque están gritando correctamente. Pero ese es otro tema. Entonces, aquí lo ideal es que si tienes a un pequeño menor de 11 o 12 años, yo lo que te recomiendo es que lo pongas a cantar. Dale el tiempo. Porque aparte viene aquí otro punto muy importante, el cambio de voz. Recordemos que todos tenemos un cambio de voz. En el caso de los hombres es un cambio muy brusco. Empezamos a tener una voz de niño. De pronto, al hacer estos cambios, a tener una voz más grave. Entonces, en el caso de los niños, pues es un cambio brusco. Pero en el caso de las mujeres, también tienen un cambio de voz. Lo que pasa es que es más gradual y no es tan notorio. No es tan fuerte como en el caso de nosotros los hombres, que de pronto, casi de un día para otro, te cambia la voz. Bueno, exagero un poco. Pero sí es bien importante entender que en este proceso del cambio de voz, que puede ser en la pubertad, es alrededor de los 10 a los 12 o 13 años, en algunos casos hasta un poquito después, 14 o 15, hay que tener más cuidado. Esa es la edad en la que yo recomiendo no forzar mucho la voz, sobre todo si estás sobre el cambio de voz. Es mejor darte el espacio también en esas edades. Sería ideal que solamente cantaran. Y si se puede, si estás en el punto exacto donde estás cambiando tu voz, mejor ni le muevas. Espérate tantito. Y ya que tengas tu nueva voz, por así decirlo, entonces ya puedes empezar a cantar un poco. Aún así, esperar algunos años, porque la voz se va a establecer mucho mejor después de uno o dos años. Y entonces ya puedes empezar en una práctica más constante, en una práctica más pro, en donde puedas aprender a cantar correctamente. Así que aquí con lo que trato de decirte es, a partir de los 16, 17 años, es la edad en la que yo recomendaría ya poder dedicarte a aprender a cantar de una forma más correcta. Sí lo puedes hacer antes, pero hay que ser muy cuidadoso. Y si estás muy pequeño, también se puede aprender. Pero a mí en lo particular, yo mi recomendación es que si están muy pequeños, solamente los pongas a cantar, o a menos que encuentres unas clases más pedagógicas, más enfocadas a los niños y que puedan ayudarles a su crecimiento vocal. Y bueno, a partir de aquí, a partir de los 17, 18 años en adelante, la voz empieza a tener su mejor momento. Los 20 años es el mejor momento, porque aún no se ha desgastado tanto, aunque en algunos casos sí, hay que decirlo. Algunos han sido muy, muy descuidados con su voz y han gritado demasiado, la han descuidado mucho. Pero la mayoría puede llegar a tener una muy buena voz, con muy buena salud. Quizás algunos, aunque hayan gritado y aunque se hayan lastimado un poco, a veces eso también, la edad les puede ayudar a que puedan mejorar más rápidamente y a que se puedan poner bien de su voz. Así que los 20 es una gran edad en cuanto a que tu voz está en un mejor momento. No quiere decir que las demás edades no lo sean. Vamos a los 30, por ejemplo. En los 30 también todavía puede ser una muy buena edad. Y tu voz también muy dispuesta. Ahora, ya vamos arriba de los 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Puedes aprender a cantar. La verdad es que no te impiden lo absoluto. A lo mejor quizás tu voz está un poco más desgastada por el tiempo, por el uso normal de hablar. Y a lo mejor mucha gente se lastima. Esto hay que decirlo. Mucha gente se lastima solamente por hablar. A lo mejor nunca han cantado. De pronto quieren aprender a cantar y se dan cuenta que su voz está lastimada. Y esto se debe a que también muchas veces no tenemos una forma correcta de hablar y terminamos desgastando. Por eso es que encontramos a personas de edad adulta, 40, 50 años, que ya de pronto ya tienen una voz así cansada y nunca han cantado. Entonces, pues, digo, todo influye, todo afecta, pero se puede aprender a cantar. Digo, independientemente de cómo esté tu voz o no, se puede aprender a cantar. Muchas veces también pasa que pensamos que la voz a los 40, 50 años ya se siente como muy aguardientosa o con mucha flema y se puede llegar a mejorar en ese aspecto. Inclusive a veces es cuestión nada más de cambiar un poco nuestra alimentación y empezar a practicar. Y la misma práctica va ayudando a que tu voz se vaya limpiando y se vaya sintiendo mejor. Así que tengas la edad que tengas. La verdad es que mientras tu voz esté en buenas condiciones y como lo dije aquí, si hay una mejor edad como los 20 es como una gran condición, pero las demás edades también son muy buenas para poder cantar. Y créeme, no te lo digo por decírtelo, he tenido alumnos que han ido desde los 6 años hasta personas de casi 70 años y todos han podido aprender a cantar. Por eso te lo digo, no lo digo en vano. Afortunadamente con todos ha sido un proceso diferente quizás en la enseñanza, pero todos han aprendido a cantar y sus voces inclusive se han mejorado conforme aprenden a cantar porque como te dije, en la práctica tu voz empieza también a mejorarse y a sentirse más limpia, mucho más cómoda, mucho mejor. Así que tengas la edad que tengas, no pierdas tiempo. Ponte a cantar si eres más pequeño de 11 o 12 años, en casa, si estás en la adolescencia, en la pubertad, en el cambio de la voz, canta, pero date el tiempo, deja que tu voz tenga ese proceso de cambios y sobre todo si tienes un cambio muy brusco, tratando de cantar en ese momento, pero después ponte a cantar. Si tienes arriba de los 15, 16 años, 17, dependiendo de cuándo haya cambiado tu voz, pues ya puedes empezar a tomar clases y créeme que de ahí para arriba, hasta los 80, 90 años, puedes aprender a cantar. No hay edad, en realidad, para cantar. Y bueno, como punto extra, esto va dedicado para la gente que está arriba de los 30, 40 años, hasta arriba, hasta la edad que tengan, 50, 60, 70, 80, 90, puedes aprender a cantar. No te sientas que el mundo se ha acabado. Hay muchos artistas que arriba de los 50 años lograron el éxito como cantantes. Hay mucha gente, y me ha tocado alumnos, que han aprendido a cantar teniendo más de 30, más de 40, más de 50, más de 60, más de 70 años y de verdad, lo puedes lograr. Así que, no te preocupes por tu edad. Lo más importante son las ganas de aprender a cantar y sobre todo el amor que se le tiene al canto. Así que, ya no pienses más en tu edad, aprende a cantar. Y bueno, yo me despido. Recuerda suscribirte y darle click a la campanita. Nos vemos en próximos videos. Ah, déjame tus comentarios aquí también y comparte nuestros videos, nuestro canal. Y por aquí te dejo dos canales que te pueden servir mucho, sobre todo en este vas a encontrar muchos ejercicios, mucha información, rutinas, todo para aprender a cantar. Nos vemos, cuídate mucho y sigue cantando. Bye, bye.